En cualquiera de las series de la novena de los elefantes efectuada en el Estadio 5 de Septiembre llama la atención para los de aquí y visitantes el respaldo de la afición a los paquilleros. Pese a estar en el último lugar en la tabla de posiciones durante toda la serie, no falta su compañía y sobre todo un público muy heterogéneo, donde la cifra de jóvenes y mujeres crece por día. Veamos qué piensan los incondicionales seguidores de la novena de los elefantes. Estamos ganando y vamos a ganar. Claro que sí, y si pierden no importa, estamos con ellos, aunque pierdan, no importa. Para adelante a ganar y a triunfar, y si perdemos, bueno, para adelante, pero vamos a ganar. Y por qué no mencionar a la conga, esa que a veces medio que hasta molesta, pero que perdiendo o ganando el desafío de los locales no dejan de animar a su equipo. Eso empieza por los pies y termina ahí en el terreno ahí apoyando al equipo de nosotros. Gane, pierde, lo que sea. En cada línea le tocamos a la gente la conga, a los malos aquí, al equipo de Cienfuegos. ¿Se siente que están animando al equipo de Cienfuegos? Claro, todo el tiempo. Estén perdiendo, estén ganando, porque nos sienten nosotros del alma, del corazón. No resulta casual que el béisbol ostente la condición de patrimonio de la nación. Si la pelota se vive de esta manera en Cienfuegos, una provincia sotanera, ¿qué decir de los territorios con mejores resultados y tradición? Es ahí que muchos entendidos en la materia denominen a la serie nacional como el mayor fenómeno sociocultural antillano. Que debemos enriquecerlo con buenas actuaciones y sobre todo con mucha ética, profesionalidad y amor de todos los que de una u otra forma intervienen en este deporte. Y sobre todo porque muchas veces esta no recompensa el esfuerzo que realiza el país por desarrollar nuestras series nacionales de béisbol por encima de otras disciplinas como generos resultados en eventos internacionales y hasta en casa. Conscientes de que como en Cienfuegos en todo el país son muchos los que viven y disfrutan este espectáculo. Todos los que de una u otra forma trabajan con esta disciplina deportiva, profesar respeto y amor por esos incondicionales seguidores que aunque hay veces se pasan, es lo que continuará fortaleciendo las raíces identitarias de nuestro deporte nacional. Deportiva Primitivo González, Notisur.